Tocar el piano es un arte desarrollado durante siglos, pero que según el ucraniano Lubomir Melnik, nadie había innovado desde hace 300 años, o al menos hasta ahora. Este músico reclama ser el pianista más rápido de la historia, consiguiendo tocar 19 notas y media por segundo. Un nuevo estilo al que llama música continua. Hay 19,5 notas por segundo en cada mano. La oreja no puede oírlas. En realidad no puedes distinguir las notas a esa velocidad. La rapidez natural con la que tocan los pianistas es de 13 y 14 notas por segundo, lo cual es realmente rápido, muy rápido. Mientras toca, asegura que apenas siente nada. Puede que musicalmente no sea tan interesante. El resultado es muy rápido para que el oído sepa lo que está pasando. Requiere mucha energía física de mi cuerpo. No puedo pensar musicalmente. Y es que su desconexión es tal que afirma que ha llegado a dormirse sin dejar de tocar el piano.